Ya no llores, corazón herido, era tu cariño, ya no volverá. Fue muy tonto que te enamoraras, si era solo un juego, pura falsedad. Ya no llores, corazón herido, éramos muy niños, tienes que olvidar. Calmarás tu gran dolor, que te dejó aquel amor ayer. Hallarás a quien amar, así tu herida cerrará al fin. Ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido, no regresará. Ya no llores, corazón herido, déjate ese llanto, vuelve a palpitar. Calmarás tu gran dolor, que te dejó aquel amor ayer. Hallarás a quien amar, así tu herida cerrará al fin. Ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido, no regresará. Ya no llores, corazón herido, déjate ese llanto, vuelve a palpitar. Ya no llores, corazón herido, déjate ese llanto, vuelve a palpitar. Ya no llores, corazón herido, corazón herido, déjate ese llanto, vuelve a palpitar. Ya no llores.